La Asociación de Ticos en el Estado de Washington quiere felicitar al Grupo Caña Dulce por la representación en el Festival Centroamericano. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington. La Asociación de Ticos en el Estado de Washington.